Bienvenidos a un video más de 1,2,3 de M. Hoy vamos a hacer un bolso de mano paso a paso que va a ser un minitote. Así que comencemos. Los materiales que vamos a usar son tela para el exterior tipo tapicería o tela gruesa como una mezclilla, tela para el porro, más o menos un metro de cinta de polipropileno, listón o lo que quieras usar para las asas, alfileres, hilos de costura, aguja para tu máquina de coser y en general equipo básico de costura. En esta ocasión vamos a usar la máquina de coser de Singer de la línea Making the Cut y la plancha de la misma línea. Recuerden que les dejamos en la descripción de este video todos los enlaces de compra a la tienda en línea, por si es de su interés. Ahora sí, comencemos. Para hacer este bolso necesitamos dos piezas cortadas en ambas telas, es decir, la tela exterior y en el forro. La primera pieza va a ser un rectángulo que va a ser el cuerpo del minitote de 52 por 30 centímetros. Y luego vamos a cortar uno más pequeño de 15 por 12 centímetros que será nuestro bolsillo. Recuerden cortarlo en ambas telas. Vamos a comenzar con los bolsillos. Primero, en el rectángulo del bolsillo de la tela exterior vamos a marcar un margen de costura de un centímetro por los cuatro lados. Nos vamos a ayudar con la plancha para que queden bien marcados estos dobleces. Y ya que lo tenemos, vamos a hacer exactamente lo mismo con la pieza del forro. Ahora, en la parte superior, en los lados más largos, vamos a coser este margen de costura a un centímetro. Como nuestra tela es gruesa, vamos a usar las agujas para jeans de la marca Schmetz en nuestra máquina de coser. Y podemos usar aguja normal universal para el forro. Y cosemos con puntada regla. Ahora, nos vamos a enfocar en el cuerpo del minitote. En el rectángulo grande, vamos a ubicar el lado más corto, es decir, el de los 30 centímetros. Y sobre este, vamos a medir 6 centímetros del borde hacia el centro. Y hacer unas pequeñas marcas que nos van a servir de referencia. Vamos a marcar el centro y alinear. Recuerda que este mismo procedimiento lo debemos hacer en la tela del forro. Porque el forro también va a tener su propio bolsillo. Ahora vamos a coser el bolsillo a la tela. ¿Ok? El bolsillo del exterior con la tela exterior y el bolsillo del forro con el forro. Ahora vamos con la colocación de las cintas o las asas para el bolso. Vamos a ubicarlas más o menos a unos 7 centímetros de los costados. Fijamos con alfileres y vamos a coser con puntada recta. Una vez que lo tenemos, vamos a empalmar derecho con derecho del forro y la tela del exterior y a fijar todo el contorno con alfileres. Y vamos a coser con puntada recta más o menos a un centímetro del borde por todo el contorno. Recuerda dejar una abertura de aproximadamente unos 10 centímetros en el costado, ya que más adelante voltearemos hacia el derecho por esa abertura. Un consejo para que las esquinas se formen correctamente antes de voltearlos es que doblemos los márgenes de costura hacia el centro y los detengamos así al momento de voltear por la abertura. Estas esquinas quedan perfectas. Ahora sí, volteamos la pieza completa. Ahora sobre la abertura vamos a doblar la tela hacia adentro un centímetro. vamos a fijar con alfileres y vamos a coser con puntada recta por todo el contorno a unos 3 milímetros de la orilla. A continuación comenzaremos a formar el fuelle de la bolsa así que vamos a hacer un doblez de unos 2.5 centímetros de ancho en ambos lados de la pieza. y sobre este doblez muy pegadito a la orilla vamos a hacer un pespunte con puntada recta. ahora sobre nuestra superficie vamos a colocar la pieza con el frente hacia arriba vamos a doblar a la mitad y vamos a fijar con alfileres muy bien por el contorno. y no olvides acomodar bien el fuelle como mostramos en el video para que quede la bolsa muy lenta. Este tipo de bolsa recuerda que puedes tú modificar las medidas y hacerlo más grande o más pequeño según lo quieras. vamos a coser con puntada recta los dos costados y por último vamos a formar la base del bolso o el fondo. Esta esquina que se forma en la base la vamos a abrir y vamos a coser con puntada recta. Te quedará un triángulo como el que mostramos y este lo vas a doblar hacia la costura y vamos a coser con puntada mano hacia la costura. De esta forma nuestra esquina y nuestro fondo de la bolsa quedará súper marcado. Y ahora sí ya puedes voltear hacia el derecho y ya cuentas con un nuevo bolso tot. Esperamos que este tutorial te haya gustado y te invitamos a visitar nuestro blog 123dreamit.com donde podrás encontrar cientos de videos consejos e ideas de costura como este. Así que te vemos por allá o bien nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.